¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es domingo, ya deben estar celebrando con el clásico locro, seguramente, ese que es impaltable. Y si es sábado, en víspera. Ya algunos festejan desde el 27 de abril, desde nuestra autonomía provincial que tuvimos. Ya estoy también anticipando. Estoy bien, Otoña. Hola, soy Morena Otoña. ¡Soy Otoño! Gracias, pendiente de ti. Por favor, qué divino de todas las prendas. Esto es fabuloso porque vieron que esta semana arrancó el frío, así. De golpe, así fue el viento heladísimo. Y esto es divino, chicas. No saben lo que es. Es espectacular. Es más, es para usarlo con un jean, pero a mí me queda gigante. Entonces va ideal para un vestido. Está hermoso, me encanta. Un beso grande, pendiente de ti, que con cita previa podés ir a ver. No saben todas las prendas soñadas, así. Pueden visitarlas en Instagram y en Facebook, a pendiente de ti. Y gracias que hace juegote con estas botas bucaneras color bisón. Así las voy a acomodar para que se vean que son como tipo elásticas, pero no son tan elásticas. Bucaneras divinas. ¿De dónde son? De mucha mujer, claro. Mucha mujer que se encuentra ¿dónde? En peatonal Tucumán 22, que rehacen el aguante, que están en temporada, otoño-invierno y con calzados también, así soñados. Porque las mujeres somos como adictas, ¿no? A los zapatos y a la ropa. Como que nos dicen, zapatos, ¿dónde? Y vamos volando. ¿Vieron en el noticiero hace un tiempo que había un... ¿cómo se dice? ¿Outlet? ¿Outlet? Algo así. No. ¿Cómo? ¿Off-fit? Outfit, no sé. Cero inglés, así. Pero como que las carteras que valían un millón, valían 100 pesos, así. Y era una locura, así se arrancaban las carteras. O sea, las mujeres estamos locas. No podemos... No podemos hacer eso. ¿Qué era la cartera? Por Dios, qué increíble lo que es todo eso. Y bueno, también siempre estamos ahí con el pelo. Un beso enorme a Nancy de Inay Peluquería, que me lookea con este color, que me encantó. Ya me quedo con este color, que es un color majon, majonado, que ahora se viene con todo el famoso chocolate. Pero acá tengo unas mechitas ya de antes y otras que me hizo nuevas también. Nancy, para Inay Peluquería, que también está en placa publicitaria. Un beso enorme. Me estoy olvidando de algo muy importante que me viene haciendo muy bien, que es la estética. Cosmetología integral de Maricel Reynoso. Un beso gigante también, que se encuentra en Ciudad de Lavanda. Pueden buscarla a todas las que les menciono. Por Instagram, por Facebook, por redes sociales, que hoy son como que son el único conector, ¿no? Eso que nos conecta de acá a acá. Y para las empresas, y para los artistas, y para la gente que hacemos el bien, y para la gente que nos difundimos, es fabuloso. Pero para aquellos que hacen la guerra, como dice la canción, y que, a ver, y que calumnian, injurian a las personas, así como si nada, es malísimo, les aviso, ¿no? Porque también entra la parte legal, entonces después se morfan muchas cosas legales. Así que, ojo, por favor, utilicen las redes sociales para bien productivo, constructivo, y como nuestras marcas que nos acompañan, como decía, pendiente de ti, y mucha mujer, cosmetología integral, y INAI peluquería, beso enorme. Gracias, gobierno de la provincia, municipalidad de la capital, a la señora intendente Norma Fuentes, un caluroso y un cariño, y un afecto muy grande para ella, y mi reconocimiento, un beso grande. ¿Quién más? ¿Me estoy olvidando de alguien más? Más o menos. A mi mamá, que cumplió años este 28, que pasó un beso gigante para Teresita. Este primer bloque va dedicado para ella y para todos los que cumplieron años, ¿sí? Vamos. Oh, Santiago del Estero Tierra Madre de Ciudades, sos cuna de los Chaves y tantos otros pioneros. Vaya este abrazo sincero del pago de Santa Fe, que enancado un chamamé, cabalga Monchito Merlo. Vaya este abrazo sincero del pago de Santa Fe, En las bailantas camperas con puño del litoral, se escuchan los zapucaites, el medio y la polvarela, y el chasquear de las escuelas que van marcando el compás, cuando empiezas a patear, torrita mi gente fuera. ¡Gracias! 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 Siendo! Dice que es muy difícil olvidar lo que dolió, que el pasado me robó los sueños por un desamor, y al principio tuve miedo, no pensé que fuera cierto, te costó entender que como fuera tan sincero. sé que es complicado, tal vez no soy el mejor, pero es tiempo de empezar de nuevo abriendo el corazón. Si algún día tuve duda, ya de todo estoy seguro Eres tú quien me ha sacado de la noche oscura Nuevamente estoy sonriéndole al amor Ya por fin me he dado cuenta de mi error Eres todo lo que quiero desde hoy Porque sé que a tu lado estoy mejor Brindo por lo bello de este amor Te lo digo con todo mi corazón Y aunque en el pasado hubo temor Oirás quien le da valor a esta canción Un amor Chávez Nuevamente estoy sonriéndole al amor Ya por fin me he dado cuenta de mi error Eres todo lo que quiero desde hoy Porque sé que a tu lado estoy mejor Brindo por lo bello de este amor Te lo digo con todo mi corazón Y aunque en el pasado hubo temor Oirás quien le da valor a esta canción Brindo por lo bello de este amor Te lo digo con todo mi corazón Y aunque en el pasado hubo temor Oirás quien le da valor a esta canción Brindo por lo bello de este amor Brindo por lo bello de este amor